La Política y la Denuncia Forman el plato fuerte de este espacio Donde se hablará sin pepitas en la lengua Hola, bienvenidos Plomo Videntes Hoy miércoles 5 de abril del año 2023 A tu programa Plomo Parejo Como siempre en la plataforma de YouTube Y por tu canal Plomo Parejo TV Canal al que puedes suscribirte Activar la campanita para recibir nuestro programa Y hacer tu comentario Por el chat Pero si te parece que el contenido de este programa Es de tu agrado Simplemente le das un like Yo quiero empezar este programa Hoy haciendo el siguiente comentario Porque están cortando cabezas en el régimen Y todos los días hay un detenido nuevo Resulta que fue detenido El señor Pedro Maldonado Muchos dirán Ah sí, el presidente de la CBG Bueno, él ha sido policampista Ha estado en diferentes cargos Y en lo particular A mí me trae a la memoria Este señor es lo que llama Como estamos hablando de ampones De delincuentes Este señor Viene a ser lo que llaman En el argot De investigación criminal y policial El actor intelectual El actor intelectual Del cierre de mi programa Cuando estaba en radio Caracas Radio ¿Por qué? Porque él era el presidente de Conatel Pero el actor material Fue el personaje que le recibió el cargo William Castillo William Castillo A quien Yo no sé si ustedes Quieren oír lo que él dijo en ese momento Escuchen para que saquen sus conclusiones Además la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel Ordenó la suspensión y la apertura De un procedimiento administrativo Al programa radial Plomo Parejo Transmitido por la emisora radio Caracas Radio Por las violaciones a dos artículos De la ley de responsabilidad social De radio y televisión Un programa radial que viene saliendo Desde hace varios años En una emisora radial Concesionada por el Estado venezolano Y que fue denunciada por cinco comités de usuarios Por haber violado Supuestamente o presuntamente Dos artículos de la ley El artículo 27 y 28 Que establecen que los medios radioeléctricos No pueden ser usados para promover La propaganda de guerra Para causar zozobra y alteración de la ciudadanía Para desconocer las autoridades Legítimamente constituidas de la República O para promover el odio político La intolerancia De tal manera que estos comités de usuarios Denunciaron ante el directorio de responsabilidad social Y denunciaron también el uso de esos mensajes En horario infantil Lo cual nos parece sumamente preocupante Castillo informó que se abrirá Un proceso administrativo sancionatorio En el cual se decidirá A previa evaluación Cuál será la sanción Que se impondrá esta emisora Mientras se lleva a cabo Dicho procedimiento El programa no deberá ser transmitido Y tanto el conductor del espacio Iván Ballesteros Como la emisora Podrán presentar sus alegatos Bueno Como dije Están agarrando ampones delincuentes Yo no diría rateros Porque la cantidad que roban es mucho Por eso Hemos invitado Al programa en el día de hoy Un hombre que Ha venido advirtiendo Denunciando Todo lo que iba a suceder Y a él le ha tocado Enfrentarlos Los enfrentó En su época De militar activo Y después como ciudadano Los ha enfrentado Dentro del país Y en la actualidad Por razones obvias Los enfrenta Fuera del país Fuera de nuestras fronteras Estamos hablando Y le doy la bienvenida Al almirante Mario Iván Carratú Molina Mi superior Mi amigo Y mi tocayo Bienvenido Almirante ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le va? Hola Iván Muy buenos días ¿Cómo estás tú? Saludos para ti Tu audiencia Y también para tu productor Que hemos tenido Una buena conversación En el día de ayer Y otros días anteriores Sí Me complace mucho Estar en tu programa Por dos razones Primero Porque siempre me has invitado Desde mucho antes De comenzar La crisis grave Que vive Venezuela Y después Porque eres uno De los comunicadores sociales Que permite hablar Y dice la verdad De frente Esa introducción tuya Del plomazo Como vulgarmente Se puede interpretar Es claramente La penetración Que tienes tú En la sociedad Sin ningún tipo De Mamparas Ni protecciones Directo Como tú siempre has sido Yo te felicito Me siento identificado Contigo Y gracias por la invitación Muchas gracias Muchas gracias Porque en verdad Es bueno Que usted haya resaltado eso Porque yo no obedezco A ninguna organización Política Ni económica Esto se hace De manera independiente Y en función De la democracia Y la libertad De los venezolanos Pero yo quiero que Antes que empecemos Usted haga un pequeño resumen De lo De lo Que pasó Lo que ha sucedido Lo que usted ha dicho Bueno Muchas gracias Fíjate en lo siguiente El contacto mío Con estos problemas De De Políticos En el país Militares Civiles Partidos Infiltrados Traidores Etcétera Comienza A mi salida Del palacio de Miraflores Yo estaba ahí Y posteriormente Estaba ahí Trabajando Y posteriormente El gobierno de Caldera Me saca del país Me manda agregado De defensa en Huásico En ese cargo Yo iba todas las semanas Al Pentágono A un reporte semanal De la situación fronteriza Sobre todo en Venezuela Y el problema De la posibilidad De Que Hugo Chávez Llegar al poder Estaban pendientes De lo que estaba ocurriendo En esa oportunidad A mí me llegó Un fax A mi oficina Un sábado Que estaba yo En Huásico Caminando Haciendo turismo En Huásico Paso por mi oficina Y me encuentro En el fax Un documento Una denuncia Que los grupos Islámicos Radicales Del Medio Oriente Jamás Hezbollah La fraternidad Árabe Antioccidente Amenazaba Aproximadamente Veinte o treinta Ciudades del mundo Entre los cuales Estaba Caracas Cuando yo leo ese fax Llamo al embajador A su casa No lo consigo Me dirijo a su casa Que queda cerca A la embajada Cerca de mi oficina Y al día Le entrego el fax Y comentamos Yo le digo Bueno y el lunes A primera hora Voy al Pentágono A denunciar esto Me dice ¿Cómo no? Almirante Vaya al Pentágono Fui al Pentágono A traer un ayudante Que tenía yo Designada por La oficina De agregados militares Una capitán De la Fuerza Aérea Norteamericana Con experiencia En Centroamérica Y le llevo el fax Ahí estaba especificado Claramente Las acciones terroristas Que estos grupos radicales De Oriente Medio Planificaban Para América Latina Y Europa Porque ellos se consideran Porque son musulmanes radicales Enemigos de Occidente Y Occidente es Europa Que es la frontera Oriental Que tiene Estados Unidos Más allá del Atlántico Y América Latina Que es un sitio Que se Se torna cada día más Caliente Por los mismos intereses Geopolíticos Que existen en la región Y los intereses políticos Posteriormente Ya retirado De Venezuela Ocurre El septiembre 11 Del 2001 Las Torres Gemelas Yo estoy en mi casa Viendo la televisión Y veo el impacto del avión Busqué mis papeles Mi archivo Saqué copia De ese documento Que recibí en el 95 En la embajada En la embajada venezolana En Washington Y voy a la embajada A entregarle ese papel A la embajadora Pero no me dejan hablar Con la embajadora Porque este señor Viene a hablar con la embajadora Sin tener cita ¿Y cómo es posible? No, usted pide una cita Le dice No, yo no tengo tiempo De estar pidiendo cita Yo tengo un documento Que entregarle ahí En la mano Como no me querían recibir Llamé al embajador Diego Arria Que en ese entonces Estaba en Venezuela Y le expliqué la situación Más o menos breve La embajadora La señora Dina Rina Me recibió Le entregué el papel Y me pregunté Willy ¿Por qué Esto no se informó Diego? Bueno, yo lo llevé Al Pentágono El mismo día lunes Donde estaban Todos los países del mundo Incluyendo Caracas Y Estados Unidos Varias ciudades Los Ángeles San Francisco Detroit Etcétera Etcétera Entonces Pasa eso Después Ya con el gobierno De Chávez El vuelo De Conviasa Caracas Terán Damasco Salía Vacío de Venezuela Con algunos turistas Y regresaba lleno De iraníes Iraquíes O libaneses Entraban a Maiketía Se iban a Valencia De Valencia Los distribuían A los Andes Para ir hacia Colombia Y a Santa Elena De Guayrén Para ir a Sudamérica Vía Manaus Ecuador Y Bolivia Posteriormente a eso Me invitan aquí a Washington A una conferencia Muy secreta Muy privada Éramos cinco personas Un colombiano Un boliviano Un barcilero Un ecuatoriano Y yo Ahí me entero De una foto Que me enseña Enseña El coronel de Ecuador Coronel de inteligencia De Ecuador A los escoltas De De Correa Entre los cuales El escorte de Correa El jefe De la escorte de Correa Era un coronel Del ejército Venezolano Activo Y me informan Otras cosas más Entre Entre los cinco Que estábamos en la reunión Yo llevo Coronel del ejército Calvo Pero no calvo Calvo No calvo por la máquina Sino calvo Porque no tiene apelo Pero ¿Se acuerda El nombre del coronel? No, no me acuerdo Yo voy a buscar mis archivos Lo que pasa es que yo Cuando salí Me quedé aquí No pude regresar Perdí Una Perdí No Tengo extraviado Entre amigos Una serie de documentos Entonces resulta que Ocurre eso Y me dicen En ese entonces O nos dicen Eso fue en el año 2011 Diciembre de 2011 Chávez se muere En 18 meses No aguanta más físicamente La enfermedad Ni el tratamiento Ese tipo de enfermedad No va para atrás Y no se salva Yo regreso a Venezuela Yo regreso a Venezuela Gracias Yo regreso a Venezuela Le comento A un amigo mío Un médico Y el médico Sin decirme nada Hace una cita En su clínica Para una consulta Para mí Cuando voy a la consulta Me consigo En la En la oficina Del médico A Julio Borges Yo nunca Quise hablar Con ese señor Y le digo al médico Ni porque tú Estaba por Por cierto En el pasillo Estaba César Miguel Rondón Y le comento Ahí está Borges Y yo no quiero hablar Con ese señor En la clínica La Floresta Entonces Hablo con Borges Le explico Lo que me dicen Le explico La penetración Que hay en América Latina De los grupos Anárquicos Del Medio Oriente Oriente Medio Y el tipo Estaba en la campaña Caprile Y yo le digo Ustedes tienen seguridad Para Caprile Ustedes están seguros Que no le pueden hacer daño Porque él no se está Enfrentando A Chávez Él se está enfrentando A Fidel Castro A las corrientes Radicales Del Medio Oriente En Venezuela Y pueden hacerle daño Yo le prometí Un trabajo Tuve tres días En mi casa enterrado Y le mandé El mismo procedimiento Muy parecido Que hacíamos en Miraflores Para la seguridad Del presidente de la república Can Andrés Pérez Fallecido Se lo mando Pero cuando Sale ese documento público El que lo presenta Es el general Antonio Rivero Como algo hecho por él Un momentico Eso lo hice yo Y es producto De mi experiencia No exactamente igual Pero adaptada A lo que estaba haciendo Este señor Caprile Como candidato Yo digo todo esto Y me disculpa Que me entendí Un poco Porque En Venezuela Tenemos el grave problema De que no Escuchamos Las informaciones De personas Calificadas En algún área Yo no estoy Calificado En otras áreas Yo soy Armada Militar Todos somos Miembros De la comunidad Inteligencia Militar Venezolana Porque todos Somos agentes De información Y estamos Formados Para elaborar Informes De asuntos Que competen Con la seguridad Del estado Venezolano No solamente Contra el presidente Sino el estado Porque las fuerzas Armadas son una Institución del estado Y no del partido Y ese es el primer error Que yo quiero Señalar en esta Intervención mía Contigo Las fuerzas Armadas Aquellas Estas Y las que vengan Si vienen No son Organizaciones En instituciones De los partidos Son Del estado Venezolano Con una política De seguridad De estado Que Venezuela Hace años Más Más que el tiempo De Chávez No existe Hasta ahí Queda el resumen Para que Entiendan lo que voy a decir Más adelante Muchas gracias Ok Interesante ese resumen Porque no es solo No es que no escucha Sino que No No ponen En el lugar Adecuado Las personas Es idóneas Para que desempeñen Cierto trabajo Y se lo digo Porque en mi época De subteniente Como se llamaba Antiguamente Yo fui a ser Formé parte Del primer curso De escolta presidencial Dictado en la casona Y jamás Trabajé en la casa militar Jamás me llamaron Mandaban a otras personas Que no tenían Conocimiento De nada de eso Pero así Se ha trabajado En las fuerzas armadas Desde hace mucho tiempo Y ahora más Ahora se buscan Los menos idóneos Los más corruptos Y los que tengan Prontuario Para que desempeñen Determinados cargos Que le conviene A la revolución Pero Para dar inicio Al programa Yo quiero Que veamos Un video Que nos tiene Preparados Producción Para que entremos En materia Siria Se la pasa El gobierno De Estados Unidos Atacando a Tarek El Aysami Porque es hijo De un matrimonio Árabe Padre árabe Madre árabe De una familia Que está Una parte en Siria Y otra en el Líbano Una familia Trabajadora De gente honesta De gente patriota De gente humanista Él ha sido Líder estudiantil Presidente De la Federación De Centros Estudiantes De la ULA La Universidad De Los Andes Ha sido diputado Ministro del Comandante Chávez Hijo del Comandante Chávez Y todos los días El Departamento de Estado Y los traidores Que se han ido para allá A ponerse al servicio Del Imperio Gringo Lo atacan Porque es un hombre Valiente Que no tiene precio Es un verdadero patriota Revolucionario Un socialista Lo quieren vincular A Hezbollah Ok Bueno Ya vieron el video Y después de haber visto Este video Tenemos Que tocar Juro El caso De lo que está sucediendo En Venezuela Y tenemos que Nombrar a las personas Con nombre y apellido Tenemos que hablar De Tare El Aizamí Y yo le preguntaría A nuestro invitado Al almirante Mario Iván Carratón Molina Si verdaderamente Tare Este de PDVSA Pero también Se quita Entonces ¿Qué pasó acá? ¿Quién tenía el poder En PDVSA? Bueno El poder No lo tiene el gobierno Ni tampoco Tare Lo tiene la comunidad Árabe Infiltrada En Venezuela Tare Por razones migratoria Pero también Por razones Infiltrado Yo me conseguí una vez Un zapatero En las Mercedes Y ese que reparaba Zapato y tacones Era un sirio Y yo me ponía a hablar Todos los fines de semana Con el señor Porque me gustaba Hablar con él Le notaba Que estaba muy bien Equipado Intelectualmente O sea Era un simple zapatero Y una vez me dijo Es que nosotros Estamos aquí Porque estamos Espiando el acceso A la embajada Norteamericana Esa era la subida Por chula vista Hacia la embajada Norteamericana En Valle Arriba A mí me llamó la atención Pero Por las cosas que ocurren En el país A mí se me Se me traspapeló En la mente Lo de ese señor Resulta que Urgando Quien estará en el examen No ahora Sino de que yo estaba En Venezuela Porque creció muy rápido Parlamentario Por el Estado Tachir Estudiante De la Universidad De Los Andes Graduado como Creo que abogado Cadete de la escuela Naval expulsado Por ladrón O porque se robó algo Después Viceministro De Seguridad Interna Después Ministro Del Interior Después PDVSA Y bueno Reemplazó a Ramírez O a otros más Que pusieron ahí Temporalmente Este señor Tiene que tener Algo en la bola Y vulgarmente hablando Para haber escalado En siete u ocho años De ser un simple Abogado O ingeniero No sé cuál El título exacto De él A ser presidente De PDVSA En un conflicto Este o este Que no es Rusia Con los Estados Unidos Ni Ucrania Ni eso Sino es La comunidad Árabe Contra Occidente Y la Unión Europea Y la Unión Europea Que es Francia E Inglaterra Básicamente Desde que destruyeron El Imperio Otomano Entonces Ese problema Geopolítico O históricamente De confrontación Viene de esa época Y los jovenzuelos Y los jovenzuelos Venezolanos Y aquí los critico Con toda la fuerza No tienen ni idea De lo que está detrás Del problema nacional ¿Verdad? Entonces ¿Qué ocurre? Tarek Gobernador de Estado Aragua Empatado con una señora Que trabajaba mucho En la mesa de la unidad O pareja O novio No sé si se casaron O no Pero yo me acuerdo En esa época Se discutía En mi mano de perfil Las relaciones de Tarek Con la mesa de la unidad Vía una infiltrada Y Nadie le decía caso Y uno lo decía Algunos periodistas Me censuraban Me decían Oye, ¿cuál es posible Que tú digas eso? Bueno, esa es la información Que yo manejo Uno explica Y uno habla Así como tú lo haces Y hacen muchas personas En base a la información Y creibilidad Que tienen en su fuente Sobre todo el periodista Profesional O el comunicador social Que informa A una comunidad Entonces No le hacían caso Y así muchas cosas Entonces Él crece Lo nombra en PDVS En PDVSA ¿Quién lo nombra? Maduro O presión del Medio Oriente Irak Siria Líbano Y Jordania Ahí es que lo meten Porque le interesa El problema petrolero En Occidente Porque es la confrontación Contra Estados Unidos Y Venezuela Es la bisagra De esa puerta O era La bisagra De esa puerta Y a través de Venezuela Infiltran Los iraníes que venían Y sirios que venían En el avión de Conviasa Toda la semana Que hacía escala En España De Madrid Y lo retiraron Y lo retiraron No lo dejaron Entrar más a Madrid Porque entendieron Que era un problema Delicado El transporte Más los drones Que venían Tres viajes Con los drones Hicieron Y habían oficiales De la Fuerza Aérea En Irán Entrenándose Para operar Esos drones Pilotos De la Fuerza Aérea Porque son los que entrenan Y manipulan Esos aparatos De inteligencia Inclusive Acciones activas Bélicamente hablando Entonces Entonces Sí Entonces ¿Qué te Penetraron A América Latina? Y en En Washington Me dicen Una fuente Muy importante Que no puedo nombrar Por razones obvias Me dice Lula Le regaló A Evo Morales Una planta Procesadora De uranio Y Chávez Le regaló Una planta A Correa En Ecuador En esa misma reunión Presentan Un audio Donde Fidel Castro Le dice A Chávez Enfermo En Cuba No había foto Era un audio Hugo Tienes que Salir del poder Para que te Para que te cures No puedes seguir Te estás Debilitando Y te estás Deteriorando Muy rápido Chávez Se escucha La voz de Hugo Chávez Enfermo Le dice Mi hermano Adán Enfermo Le dice Mi hermano Adán Adán fue el que Le dio el espaldarrazo En la Unidad de los Andes A Tarek Entonces Raúl Castro Que también estaba En la reunión Le dice No Ese es un pendejo No lo podemos meter Vamos a utilizar A Correa Para que administre PDVSA Y le nombramos Una persona Que se encarga En Venezuela De manejar Los intereses De PDVSA Económica Y de exploración Y de producción Petrolero Del comercio Petrolero Yo para mi adentro En Venezuela Eso no pasa Dije yo Porque para ese entonces Yo consideraba El nacionalismo Crijollo El orgullo Nacional Que no iba a permitir Que eso ocurriera En PDVSA Pero usted Que a PDVSA La convirtieron En una bodega De zapatos deportivos Hasta comida Enlatados Bolsa Club Y para este Es decir Entonces Toda esa infiltración Toda esa razón Geopolítica Y de enfrentamiento Este oeste No Rusia Que puede ser Que también exista O no lo dudo Es que el Medio Oriente Ha ido creciendo En Europa O sea La infiltración Ha ido creciendo En Europa Y ocurre Lo que ha ocurrido En otros países Y han pasado por alto Porque la inteligencia No la maneja Cuando yo fui A estudiar En Italia Y me residencie En un apartamento Se me presentó La policía Porque yo no había Firmado La carta De Sollorno La carta De Sollorno La carta De permanencia En territorio italiano Para cualquier extranjero Inclusive yo Que era militar Me llevaron A la cuestura Comunal Firmé la carta Y me regresaron O sea Significa Control de los ciudadanos En Venezuela Y muchos países de América No hay control migratorio Y por ahí Se cuelan Los grupos terroristas Y los grupos adversos A la democracia Para intervenir En este caso No es culpa Ni de Biden Ni de Trump Ni el Ni del gobierno Norteamericano Es culpa De nosotros Los venezolanos Que somos muy ligeros Fíjense El embajador en Canadá El embajador en Guasio De Guaidó ¿Quiénes eran? Unos jovenzuelos No improvisados Y así otros embajadores Entonces El servicio exterior Nuestro No funciona Y estas cosas Nos afectan Tarek Es producto De esa ligereza Y llevó adelante Sus planes Y fue creciendo No es No es No es tonto No es Como dice En Venezuela En el algo popular No es bruto Sabe lo que está haciendo No se chupa el dedo Y tampoco Está desfenestrado Como dicen muchos periodistas O muchas noticias de prensa O muchas cosas De las redes sociales No, está desfenestrado Porque hablamos con el estómago Y no con la cabeza Hablamos emocionalmente Porque sabemos Lo que nos está pasando Pero hay que tener serenidad Hay que tener templanza Y focalizar Lo que hace cada individuo En este régimen despótico y traidor Él es un hombre Que en el sistema comunista Dicen Lo mandaron a bañar perro Tarek Va a bañar su perro Y lo va a pasear Y cuando lo crean conveniente Lo vuelven a traer Maduro No puede con Tarek No es que Tarek Le iba a que traer la cabeza Es que Tarek Era el hombre Clave En Venezuela Para el problema Del conflicto Antioccidente De las corrientes radicales Musulmanas O sea Que Después de escucharlo Detenidamente Podemos decir O los venezolanos Pueden concluir Que No solo era Que estaba robando Como dicen A lo mejor es la excusa Sino que estaba Administrando el poder No solo de PDVSA Sino de la república A través de esa conexión Que tenía Tarek Con el islamismo O sea La conexión No la tiene el régimen No la tiene Maduro Si no la tenía Tarek Y por eso Cuando vemos Estos allanamientos Y esta captura De supuestos corruptos Que todos sabían Que eran corruptos Pero no había pasado nada Pero no aparece Tarek Detenido No se sabe De Tarek O sea Que esa es una pieza Clave Que tiene que manejarla Maduro Con mucho cuidado El que tiene la conexión Entonces es Tarek Claro Claro que es Tarek Yo no tengo Yo no tengo la menor duda Tarek Comienza a subir En posición política Cuando muere Chávez Porque Maduro Es un ignorante Del gobierno Va a ser inteligente Maneando un autobús Hablando Bailando Joropo Hablando Salsa concilia Y todas las cosas Que hace Exactamente Todo lo hace mal Todo Creo que hasta los niños Salen con corriente rara Los hijos Entonces resulta que Había que buscar una figura Ya Ramírez no era útil Para el mundo árabe Había que sacarlo Y él también robó Y ahí ha robado a todo el mundo Coño Se robaron a Venezuela ¿Qué más? ¿Qué más importante Que se robaron a Venezuela Las industrias básicas A los venezolanos Los votaron de Venezuela Salieron corriendo por la frontera O sea ¿Qué más importante Que el capital humano Venezolano? El capital social Bueno Se lo robaron también O se lo siguen robando Entonces Ahora fíjense en la cosa Ubicar El caso Tadek En el hurto Es un error Y puede ser una estrategia Sí Ahora Fíjense en la cosa Desde que yo empecé En mis estudios Siendo muy joven En bachillerato Y todo Me hablaban De la posición estratégica Geográfica Que tenía Venezuela Me acuerdo clarito Al centro norte De la América del Sur La puerta de entrada Para América del Sur Venezuela Era un país pujante Que iba en vías de desarrollo Con recursos naturales Renovables Y no renovables Este Con dinero En donde Mucha gente Quería invertir No solo países Sino personas Sino personas Que se vinieron A hacer vida Acá Si vemos Lo que usted está diciendo Desde el punto de vista Geopolítico Tiene una gran importancia Entonces Venezuela En la actualidad Y con lo que está sucediendo Desde el punto de vista Político Y hasta económico Porque el petróleo Mueve dinero Mueve el mundo Y lo utiliza El régimen Como un arma política Con lo que usted ha dicho Este La cosa se confunde mucho Porque Fíjese Aquí se habla De Irán Aquí se habla De Rusia Aquí se habla De China De Cuba Y de Turquía Que son países Que tienen el control Del oro De las divisas Del petróleo Del terrorismo De la política De esos países Que le nombré Entonces usted me está diciendo Que Dentro del mundo islámico De los países Del Medio Oriente El que tiene El sartén Agarrado por el mango Es Irán O es Rusia O es China Porque Rusia Ha invertido dinero Rusia Ha dado armamento Ha preparado A los militares Ajá La China también La China tiene Bueno Le debemos Todo a China Fíjate lo siguiente El país Que controla Venezuela Muy Muy pertinente Tu Tu Pregunta Tu análisis En el mosaico Geopolítico La geopolítica Del petróleo Es vital Para el mundo Moderno Para todos los países Sobre todo Los que están en desarrollo La India China Rusia Turquía Estados Unidos Los países europeos Etcétera Es importante Pero Los desequilibrios Geopolíticos Se generan De un día Para otro O sea Es una dinámica Que está sucediendo Por intereses Geopolíticos De las grandes potencias Que todavía creen Que manejan El mundo Y el mundo Se les está volteando Eso es lo que Ocurre con el mundo Islámico Se les está volteando A todos esos países Tienen Tomada prácticamente Europa Estados Unidos Venezuela Lo que tú dices Venezuela es la puerta De América Latina Claro Fidel Castro Lo intentó En el 61 Meterse en Venezuela Y no pudo No se pudo Meter con las guerrillas Porque le dimos duro Nosotros los militares La fuerza Claro León y Rómulo de Tancur Como comandante en jefe Aplicaron la fuerza Del estado Para defendernos O para defender A Venezuela Entre los cuales Nosotros éramos Los operadores militares Después eso pasó En un segundo plano Entonces El asunto era Vengan divisas Vengan inversiones De cualquier parte A mí lo que me interesa Es la inversión Cuando yo era A un estado mayor Corea del Sur Pidió permiso A Venezuela Para mandar Cuatro estudiantes A estudiar En la escuela De guerra naval Y el gobierno Venezolano Se lo negó Cuando yo estaba En el estado mayor naval El gobierno argentino Mandó a Venezuela Dos oficiales Almirantes A hablar Con las fuerzas armadas Entre los cuales Me invitaron a mí Para Buscar información De lo que estaba Ocurriendo En la zona De Puerto En la gran sabana Y lo que ocurría En la frontera De Venezuela Con Colombia Dos mil doscientos Kilómetros De frontera Terrestre Y fluvial Yo decía Bueno ¿Y qué le importa Argentina? Lo que pasa En la frontera Entonces comenzamos Yo iba Yo iba a PDVSA Nos daban Conferencias De planificación Estratégica De petróleo Este señor Que fue No me acuerdo No me acuerdo el nombre Ahorita en este momento Pero íbamos Entonces Todo eso La estrategia Y la geopolítica Camina La locomotora Del mundo Es el petróleo La energía Y con ello El que se monta En ese tren Va bien El que trata De quitar El 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 patrón A la locomotora Que guía La línea de tren Se estrella O lo estrella Siempre ha sido Estados Unidos El que maneja Con el Medio Oriente Arabia Saudita La fuerza de Irán Es creciente Militar Y políticamente Y decidieron Penestrar a América Latina Y ahí están ¿Cuántas veces Fue el primer ministro De Irán A Venezuela Cuatro veces ¿Cuántas veces Fue A Venezuela A América Latina ¿Cuántas veces Fue el ministro Japonés Cuatro veces ¿Cuántas veces Ha ido el presidente Americano A América Latina Una o tres veces No más No es que No es que tengan que ir Es el interés Geopolítico Que mueve Las presiones Dominantes En el mundo Y la energía Es una presión Dominante Importante Pero descuidarla Ramírez Tuvo un poco de años PDVSA no era política La politizaron Cuando nombraron A Catero Humberto En la época Que lo nombraron Primer político En la industria Y después metieron En Guacalpura Alameda Chávez No era de la industria Y así Y después metieron El resto Que destruyó La industria Entonces manejan Las importancias Vitales para el país Que no son Las fuerzas armadas Son las fronteras El territorio Y las industrias En este caso PDVSA La perdimos ¿Por qué? Por la ligereza Con que se manejaba Todo Y se sigue manejando Y mientras tú Coloques Individuos incapaces Oportunistas Trepadores En el En el todo Por el todo Ahí viene corrupción De todo tipo Humana Tráfico de influencia Tráfico de blancas Corrupción administrativa Corrupción ética Ahí entra de todo Y nosotros estamos Actualmente En un terremoto Un tsunami Ético Que nadie lo para ¿Por qué? Porque No hemos Organizado La lucha Contra el poder Del gobierno Actual Y los gobiernos Socios En el mundo De él De este gobierno Porque Maduro No está solo Chávez No estaba solo Nosotros pensábamos Que estaba solo Y con una mesa En la unidad De cuatro o cinco Partidos Cuatro o cinco Cabezas Reiteradamente jefe Y ahora Que se ha vuelto Un desastre Motieron a Guaidó Un tiempo Que no saben Dónde está parado No sabía Ahora sí Porque tiene dinero Dicen A mí no me costa Pero dicen Entonces Lo que damos ¿Y qué es el presidente? Sí Entonces lo que estamos Es dando tumbos Patadas de hogado O palos a la piñata ¿Y cuál es la piñata? PDVSA Mi hermano La piñata nuestra Es PDVSA Y sigue siendo PDVSA Así está destruida Porque hay un recurso Que fluye Del subsuelo Que cuesta producirlo Pero igualmente venderlo Produce grandes ingresos Y ahí estamos parados Tare En conclusión Y en conclusión Entonces PDVSA Todos estos países Tienen interés Pero el que lleva Esa interés Por el El que tiene Agarrado el sartén Por el mango Sería Irak Irán Irán Y Tarek Con los sirios Y Tarek Bueno interesante Porque Tarek Ya me decís La oportunidad De hacerle La siguiente pregunta Por lo que veo Hay un desorden Político Y económico Dentro del país Un desorden grave Que nos ha llevado A la bancarrota Que la piñata Aunque está vacía Todavía Como lo dijo usted El petróleo fluye Cuesta Producirlo Pero fluye Hay otros metales Que están siendo explotados Y que le interesan A todos estos países Que Este Este Están en la onda Del terrorismo Y del comunismo Que ha avanzado Más en Venezuela Y en América Latina El terrorismo O el comunismo Ha avanzado Los dos Lo que pasa Que son siameses El comunismo Radical Ahora religioso Porque hay cuatro Peligros Que tiene La región O el mundo Pero yo digo La región Son el agua Que está escaseando Así es El recurso energético Que siempre Es un factor importante Económico Y político El terrorismo Religioso Y el hambre Entonces Esas cuatro variables Las están manejando Los comunistas Pero con doble fachada La fachada energética De poder económico Y la fachada De penetración E infiltración E infiltrado En las masas Pobres De cada país Por eso es que Es difícil salir De la influencia Del foro de Sao Paulo En América Latina Porque ellos están Incrustados En las clases pobres De todos nuestros países Y ese pueblo Ya Esos pueblos Ya no escuchan Promesas de partido Y promesas de políticos Porque se cansaron De escuchar Y no llegar Al nivel De calidad de vida Normal Que todo ciudadano Quiere Y educación Para sus hijos Con trabajo Todo eso En América Latina Es un Deshidratum Es una esperanza Fallida En el pueblo En la gente En la gente En el común Y estos señores Se están metiendo ¿Por qué crearon escuelas En la Guajira Venezolana Irán? ¿Por qué crearon escuelas A los indios A los indígenas En esa zona? No es que sean indios Son de origen indígena Están asociados Al desarrollo Pero son de origen indígena ¿Por qué? Porque ahí están sembrando ¿Por qué se meten En la Gran Samana Con los pemones? Porque están sembrando ¿Por qué se meten En los barrios? Porque están sembrando Y nosotros Estamos pendientes Solamente De la parte arriba De la corona Una campaña De catequización Político Religiosa Correcto Fíjate que Fíjate que Lo primero que hizo Chávez Me disculpa que lo nombre Yo no quiero nombrarlo Porque ya está muerto Ni Fidel tampoco O sea Ya no existen Pero es una realidad Ideológica Y no volverán No, claro Y no volverán Exactamente Entonces resulta que Se me fue el día Lo que te iba a decir Ahora me acuerdo Que están sembrando Que están preparando A la gente Exactamente Y cuando El ciudadano Levanta la cabeza Para ver Hacia dónde voy Porque yo soy ciudadano Solo Pero tengo una familia Atrás Al lado Y tengo hijos ¿A dónde van? Cuando un pueblo Prefiere irse a la frontera A pasar trabajo A brincar A salir del barco Y vengo yo Después que tengo Cuatro, cinco No sé cuántos millones Son los que están afuera O estamos afuera Vengo yo Y le prometo Villas y Castillas Así como los españoles Mira te veo un espejito Un collercito Y te veo Un teléfono celular Y un carro Y un cargo ¿Y de dónde lo vas a sacar? Si todavía no saben Cómo está el país Y están prometiendo Es que yo no entiendo La candidatura Yo no digo que no vayan Cada quien actúa Como cree Y cada quien actúa Como cree conveniente Lo que va a hacer Está bien Entonces resulta que Mientras estemos en ese Estira y encoge O teje y maneje Como decía mi abuela El país sigue sufriendo Y va escogiendo Escogiendo la selección Más inmediata Que yo califico Como efecto náufraal Cuando un barco Se está hundiendo Y los hombres Están en el agua O los tripulantes Más el equipaje Están en el agua Se agarran de un palo De un tambor De una puerta De un cadáver Con salvavidas Pero se agarran Porque están luchando Por su vida No le importa No nadan Hacia el buque rescate Sino se agarran ¿Qué ocurre en Venezuela? La mayoría de los venezolanos Está emocionado Porque en el 24 Vamos a hacer esto Yo te aviso Pero fíjese una cosa Cuando usted habló De catequización De preparación Y habla de luchas No solo terroristas Sino religiosas Pienso yo en Israel Israel está amenazado Por Irán Y está viendo Que Irán penetra A Venezuela En Venezuela Hay muchos minerales Que le interesan A Irán Entre ellos El uranio Y Irán Amenazó a Israel Que lo iba a desaparecer De la faz de la tierra ¿Usted no cree Que los organismos De seguridad Como el Mossad Y la Fuerza Armada De Israel Están viendo esto Muy de cerca De lo que puede pasar Y que en su momento También ellos Pueden actuar No digo Estados Unidos Porque pareciera Que el gobierno Actual de Estados Unidos Está medio aliado O está negociando Otras cosas Con el régimen Venezolano Pero Los israelitas O los judíos No están comiendo Cuento La libertad La existencia Les ha costado Sangre Sudor Y lágrimas Venezuela Pasaría a ser Un enemigo De Israel Porque hasta Chávez Maldijo A Israel Al Estado de Israel Sí Nosotros De ser un país Cercano a Israel En los años 80 Yo estudié Con 30 oficiales Israelíes En California Y la admiración De esos oficiales Por Venezuela Era enorme Es más En los autobuses Que viajábamos Cuando hacíamos Turismo Por aquí Por California Los únicos Que podían Embarcarse En los aviones En los autobuses De Pullman De transporte Turístico Con los israelíes Éramos los venezolanos No aceptaban Más ninguna Otra nacionalidad Y ese era el sentimiento De esos militares Civiles Porque también Habían civiles Sobre Venezuela La llamaban La cenicienta De América Latina Y en ese entonces ¿Qué hizo Chávez? Sacó A la iglesia católica De los cuarteles Metió A los cristianos Los asimiló Y le dio Armas A los cristianos Empezando El gobierno Expulsó A la gente De la Comunidad hebraica Se fueron Del país La mayoría Avisoraron Algo que iba A ocurrir grave Porque tienen Experiencia De muchas Experiencias En el mundo Esos ciudadanos Israelíes Repartidos por todo el mundo Y se defienden Y son Camaradas En el sentido positivo Amigos Son del mismo Pedazo de tierra Del desierto Del Sinaí Entonces Esa gente Sabe lo que está pasando Y ellos se adelantan No me acuerdo Cuando volvieron El reactor Ir aquí Con una Escuadría De viones F-15 F-16 Rompieron La coraza Del reactor Y Le metieron Las bombas En el corazón Del reactor Se lo destruyeron Después que rompieron La coraza Protectora De ese reactor Y así pasó En varias partes En Entebe La captura En Entebe Etcétera Ellos actúan Directamente Y tienen La determinación Para actuar En cualquier amenaza Ahí puede haber Un enfrentamiento Nuclear Eso podría ocurrir Porque tienen La capacidad Ambos países Irán anda creciendo Irán se tiró 11 años De guerra Con Irak 11 años De guerra Continuas Y Ahora Está en una posición De cierta ventaja Porque tiene Mayor capacidad Tecnológica Tiene mayor Tiene el problema El petróleo Tiene energía Tiene socios En Europa Tiene socios En América Porque Ecuador Ahora Colombia No sé Bolivia Argentina Son socios De Irán Por razones Geopolíticas Y razones estratégicas Y razones Políticas De partidos Para su Revenencia De algunos partidos Entonces América Latina Se va a convertir En un En un foco Caliente En breve Tiempo No sé Cuál será La orientación Definitiva Porque uno No puede Tampoco Yo no tengo Bolita mágica Ni nadie la tiene Para poder Presir América Latina Va a ser El nuevo Vietnán El nuevo Medio Oriente El nuevo Medio Oriente Podría ser Porque en el Medio Oriente Podría ser Porque hay una Corriente religiosa Creciente Inclusive Hay venezolanos Que prefieren ser Musulmanes Y me lo han dicho Familiares míos Y el coño ¿Qué es lo que está pasando? En el colegio Las comunidades pequeñas En las organizaciones Yo vivía Yo vivía en la Alameda Cuando era libre Y los vecinos Me dieron una vez Para invitar Al embajador Iraní A una reunión En una casa De ellos Es mejor que dejen Esas personas Tranquilas Porque ellos son Muy extraños Y no son muy Dados a Familiarizarse Y ellos son Muy cerrados Y las señoras Las damas Fueron a la casa De este embajador O primer secretario De la embajada De la embajada Iraní Y le llevaron Un dulce de leche Unos cocosetes Unas maticas Una florecita Para romper el hielo La señora Que era una princesa Iraní Los recibió En su casa Y se sentaron A tomar un té Café Una cosa esa Llegó el marido Y le dije Mire Señoras Última vez que vienen Pusinó a las matos El primer secretario Iraní En el año 2004 2005 En la Alameda Estas señoras Salieron corriendo De ese edificio Y no hubieron más Entonces Dijeron que Hacieron unos animales No, no Ellos son así Porque yo tengo Una corriente Religiosa Que es antioccidente Nacen así Es que Los primeros Diplomáticos Venezolanos Que estuvieron en Irán Que se dieron cuenta De lo que estaba pasando El tipo de relaciones Que llevaba el régimen Venezolano Con el régimen Iraní Muchos Cuando denunciaron eso Muchos salieron Se escaparon De Irán Los estaban buscando Porque los iban a meter Prisos allá Y ellos sabían Lo que les iba a pasar Una vez Que fueran capturados Que podían perder Hasta la vida Pero fíjese Este último chime Yo fui invitado A Washington Ya estaba yo aquí A una reunión Con un funcionario Policial De seguridad De la embajada De Irán Que desertó Se fue a Francia Y de Francia Cayó aquí en Huasi Él contaba ahí Que él lo obligaba El embajador venezolano Del gobierno de Chávez Lo obligaba A hacerle pasaportes Y documentación Falsa Seul A una cantidad enorme De iraníes Y miembros De grupos políticos Radicales Del Medio Oriente De esos países Pues Siria Arabia Arabia Saudita No Jordania Líbano Y él Y él tuvo Que desertar Y le Mira Ten cuidado Porque te van a eliminar Si tú sigues Hablando de eso A ti te van a eliminar No sé qué se hizo Él estaba Protegido Por el departamento Por gente de seguridad Aquí en Estados Unidos Y lo trajeron Para eso Alomor está por aquí Disperso En estos 300 y pico Millones que hay en Estados Unidos Pero Eso ocurría Ocurría en la embajada De Colombia Con el embajador venezolano Que era comunista Radical y guerrillero Y ocurría en otros países Entonces Nosotros hemos Crecido Como país Pero sin importarnos Con quién nos Nos Asociábamos Que más que todo Era por intereses Económicos Y por intereses De conocer Ha habido Conocer Culturalmente Pero eso nos ha traído Una gran vulnerabilidad Porque no Sabemos discriminar Entre lo bueno Lo regular Y lo delicado Para el Estado Y se nos metieron Ahora fíjense en la cosa Dentro de este Desorden Que hay A nivel Mundial Y a nivel Nacional Yo le pregunto En el caso De Venezuela Usted como Venezolano ¿Qué opinas? ¿Quién va a ponerle orden A Venezuela? Porque Hay un desorden Como lo dije Político Social Económico Sin embargo Dentro de este desorden Ya están hablando De elecciones De que vamos A una primaria Todo el mundo Se cree presidente Después de esa primaria El que resulte Ganador Si es que Todos Participan En las primarias Este Iría Saldría un candidato Único Que iría A una Proceso electoral Contra el representante Del régimen Nicolás Maduro Pero mientras tanto O con elecciones O después de las elecciones ¿Quién pone orden En Venezuela? Nadie Nadie pone orden Esa es la respuesta Lacónica Pero fíjate lo siguiente No se pueden perder Las esperanzas Ni las Esperanzas no Hay que actuar Nosotros no podemos Quedarnos con los brazos Cruzados Esperando que las cosas Vengan Tenemos que organizarnos Para luchar Contra eso Pero mientras Tú estás dependiendo De 72 partidos Los partidos Dividen Para vencer ¿A quién dividen? Al ciudadano Y tú no puedes Enfrentarte al comunismo O a estos bandidos Sátrapas y ladrones Porque ya no es La ideología Es una secta De ladrones Alibaba Y miles de ladrones Que me temo Y aquí quiero ser Claro Me temo Que de la oposición Hay muchos Contaminados Comprados A billeticos Y a A cositas raras Que usted sabe Cómo se manejan Los intereses Monetarios En un país En crisis O sea Hay alacranes Con antifaz Y alacranes Sin antifaz Totalmente Y cuidado Que se lo Cuidado señor Los alacranes Con antifaz Son más venenosos Que nosotros Porque Ahí Se defienden Para que no le quiten La careta Y ahí son agresivos Y no te permiten Ni que te expresen Ni que digan nada Entonces yo voy El que le puede Poner el cascabel Al gato Hablando en términos Coloquiales Es el pueblo Venezolano Organizado Dispuesto a echarle bola Me disculpan la palabra A los oyentes Y no estar siguiendo A banderitas De colores Para una promesa Fallida O una esperanza A futuro Que yo no digo Que la haga No la haya Pero Puede ser Pero mientras tanto Se mueran los venezolanos Acaban con el país Acaban con Venezuela Más de lo que está Y los venezolanos Seguirán saliendo De la frontera Buscando una mejor Calidad de vida Así se mueran En la selva O se ahoguen En el mar Tipo Cuba Ya llevamos Veintitrés años O sea En veintitrés años Que no hayan Organizado la sociedad Que no se hayan unido Todos ellos Y no setenta y dos Todos a una Como Fuente Gojuna A trabajar Con la sociedad Organizada A saber Y a entender Que las fuerzas armadas Como estén Van a ser vitales Para esa transición Política Que es obligatoria No es una presidencia Es una transición Pero eso hay que Construirlo No destruirlo Fíjense Lo que usted dice Es importante Pero es difícil Porque los partidos Políticos Y usted mismo lo dijo Se encargan De dividir Porque todos Están peleando Por una botella vacía La sociedad Civil en el pasado Se organizó Y cuando se organiza Entonces los Líderes políticos Cuando ven Que les roban El show El centimetraje Mediático Actúan Y terminan Dividiendo No se avizora Quien dirija A ese pueblo Y que sea Imparcial De un lado Y del otro Y que venga A luchar Con ese pueblo Para poner orden En el país Es muy difícil Usted ha tocado La fuerza armada La fuerza armada Prácticamente Desaparecieron En este país Están Divididas Desentrenadas Politizadas Desorganizadas No tienen Apresto operacional Donde Un colectivo Puede estar Mejor armado Que un representante De la fuerza armada Un guerrillero Ejerce autoridad Un guerrillero Colombiano Ejerce autoridad Dentro del territorio Nacional Yo quiero que Para que entremos En este tema Porque las fuerzas armadas Son fundamentales El pueblo sin armas ¿Qué va a hacer? Porque cuando los ataques Los van a ataques Con armas Y van a utilizar Las leyes Reglamentos Y las instituciones Del estado Según lo que le convenga Al régimen Yo quiero que veamos Este Este video Que nos tiene preparado Eh Producción Porque Fíjese En estos días Usted y yo Comentábamos Como estaba La fuerza armada En la fuerza armada Ahora Desde el tribunal Supremo de justicia Se aprobó Que aquel homosexual Hombre o mujer Homosexual o lesbiana Dentro de la fuerza armada Que tenga Una relación No puede ser Sancionado Ni votado Que eso es algo normal Se acepta El homosexualismo Dentro de la fuerza armada Antiguamente En su época Islamía Eso era grave Eso era grave Pero resulta Que lo que está Sucediendo En Venezuela Pareciera ser Que es el inicio De lo que ya sucede En otros países Donde ya Los militares Se casan Con Un individuo Del mismo sexo Y se sacan Videos Y todo Usted y yo Lo vimos En estos días Yo quiero Aparte de eso Que veamos este video Porque en este video Se habla Critican 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 Desafían Ofenden Al actual Ministro De la defensa De Venezuela Quien es un ministro Que bueno Pasará Al libro De récord guinés Como el ministro Que más tiempo duró Se fueron Promociones Se fue a su promoción Y él tiene ya casi Ocho años Como ministro De la defensa Vamos a ver el video Y después usted me comenta Es que Nos han venido ayudando En esta tarea Del diálogo Pues mire usted General Padrino Usted pasará la historia Como uno de los militares Más obscenamente Sumisos Serviles Y adulones De la historia de Venezuela Usted ya no es un militar Usted es una meretriz De Maduro Usted es una especie De Mónica Le Whisky De Maduro Usted se quita La gorrita Se hinca de rodillas Y le presta Un servicio oral A su Maduro Es una cosa Duele La verdad Duele Verlo a usted Adulando así a Maduro Porque ni siquiera Lo sabe hacer bien ¿No? Ni siquiera O sea Hay muy poquitas neuronas Alojadas debajo De esa gorra colorada Muy poquitas Usted pasará la historia Como la Mónica Le Whisky De la revolución Bolivariana Haga gárgaras Con Listerine Usted es una Meretriz De Maduro Una Espaira De Maduro Una golfa Una pelanduzca Ahora vaya al diccionario Bueno Ustedes vieron El almirante vio En el video Le dicen de todo Al ministro de la defensa El periodista Jaime Bailey Prácticamente le dijo Que al ministro Que él le hacía el sexo oral A otros Jefes A otros Dirigentes A otros Militares Entonces Cuando yo veo esto O sea Yo me voy a poner En el plano De que yo fuera Todavía antiguo Cuando yo veo Que el máximo líder De la organización militar Es acusador De todo lo que se le acusa Y calla Entonces yo digo La fuerza armada Está podrida Porque el jefe Ni se defiende Ni demuestra lo contrario ¿Qué opinión tiene usted De la fuerza armada Que es vital Para un país Como Venezuela Pero que prácticamente Este No la tenemos ¿Qué hacemos En el futuro Cuando cambie aquí El régimen Porque tiene que caer El régimen Tiene problemas Y esos problemas Es como la gota De agua Va al cántaro Y se va a derramar El agua Y las cosas Tendrán que cambiar En su momento ¿Qué hacemos nosotros Con lo que Hay o lo que queda De la fuerza armada ¿Qué hacemos Nosotros Cuando El pueblo se alce Y salga un general A dirigir Le creemos a ese general Yo quiero oír La opinión suya Porque usted ha analizado Muy bien Lo que es la institución militar Porque usted perteneció Tuvo un puesto Un puesto relevante Incluso Usted estuvo Como jefe De la casa militar Que es ya Si se quiere Hay hasta un Un paralelismo De poder Entre el jefe De la casa militar Para proteger Al presidente De la república Y El ministro De la defensa Tiene también Otro poder Que para proteger El país Yo quiero oír La opinión suya Bueno Hay muchas cosas Que en el tintero Que se van a quedar Por el tiempo Pero vamos a tratar De ubicarme En los puntos Que tú me señalas Las fuerzas armadas No existen Yo lo he dicho siempre Pero hay un capital Social Militar En retiro Muchos De todos los niveles Y de todos los grados Y de toda la fuerza Hombres y mujeres Estos pueden ser recuperados Pero eso tiene que ser Un plan previo No a posterior De manera que En las primeras de cambio Esa estructura nueva Reemplace Y saque del juego A toda esta gente Que está corrompida O ha permitido La destrucción De la institución Y la traición A la patria Por eso es que yo digo Que a todos los generales Desde el Noventa Y nueve Para acá Tienen que ser sometidos A una exhaustiva investigación Qué relación tenían Y por qué Permitieron Paulatinamente Por razones clientelares Y hasta económicas Permitieron que Chávez y Fidel Castro Y toda esa cantidad de bandidos Destruyeran la institución militar Que era el Estado Ese es un punto Por otra parte No hay liderazgo político Que cautive Que garantice La reestructuración Del aparato De defensa Del Estado Venezuela nunca tuvo Política de seguridad De defensa Nunca la conseguí Yo como militar Y como director Del instituto de defensa Se la pedí al ministro Y no me dijo Que Me dijo que no había O sea Era la política De COPEI Y la política De ADE Generalmente Antagónicas Y quienes sufrían Los cuadros militares Con los ascensos Generales y almirantes Porque metían A los preferidos O a los que le garantizaban El juego político O a los que se negociaban O a los que se negociaban Exactamente Entonces Eso existe Tú tienes que tener Una institución Que no sea Catequizada Políticamente Por eso es que Yo estoy en contra Y lo manifiesto Abiertamente De los militares retirados Que están haciendo campaña Por X o determinado partido Porque no tienen autoridad Para volver a dirigir La fuerza armada Si es necesario Si es necesario ¿Verdad? Entonces hay que coger De esas personas Químicamente puras O los más puros Porque nadie es perfecto Para dirigir La institución Pero si yo llego A la institución Remolcado Por Alianza Salvar al pueblo Remolcado Por AD Remolcado Por COPE Por voluntad popular Por el otro Y llego a un carro Los mismos militares No mi hermano Yo no soy político Otra vez Salté aquí Y entonces Echa a perder Lo que puede estar En progreso Y eso tiene que Estar muy claro El mundo político Y el mundo militar En retiro La fuerza armada Hay que Reconvertirlas En Venezuela No hay instituciones Entonces como tú Vas a poner Una institución militar Pristina Y crudamente Preparada Y articulada En un país Donde no hay Instituciones Es un estado fallido ¿Cómo haces tú Para Trasladar Ese huevo O esa manzana Medio podrida A un ambiente Tóxico Lleno de bacterias Y gusanos No, no, no puedes Tú tienes que Desprenderte la basura Tú no puedes Reciclar bandidos Y en Venezuela Reciclar bandidos Yo creo En un candidato Presidencial Llámese como se llame Cuando yo vea El equipo Que lo acompaña Porque Fíjense Guaidó Lo nombró Un presidente ¿A quién metió? A toda voluntad popular Y a sus amiguetes De la Guaira Y de toda su familia Creo también Entonces ¿Qué pasó? Se convirtió En un Un Payaso Para no decir Otra palabra Vulgar Entonces El país Camina con los políticos Pero políticos Serios De principios De valores éticos Que sepa Articular un equipo Es como el cirujano Jefe de un equipo De trasplante Corazón Abierto No va a buscar Los piratas Que se copian En las universidades O que están En el pueblito Más apartado De Venezuela En una medicatura rural Yo busco Los equipados Los mejores Tecnologías Y armo Un equipo Para que haga Ese tipo de cirugía ¿Cuál es la cirugía De Venezuela? El pueblo Hay que sanear El pueblo A los venezolanos Eso es lo que Tiene que hacer Prometer libertad No prometer Agua Gas Comida Carretera Ayuda humanitaria ¿Y quién la reparte? El partido Ya está listo No hay ayuda humanitaria Se pierden los partidos Si la reparten En la fuerza armada No como custodio Organismos Dedicados A eso A la ayuda humanitaria ¿Dónde están? Van a aparecer Después que Haya el cambio Si es que el cambio Se produce Y la transición Es de cuatro meses Porque hay que ir a elecciones No mi hermano El país entra en una hecatombe Peor que la que tenemos Esa es la cosa Usted me ha hablado De una manzana Medio podrida Lo interpreto yo así Sus palabras Esa manzana Medio podrida Uno busca un cuchillo Le quita la parte Podría en la bota Y lo que está sano Se aprovecha O sea Hay algo sano Y usted lo dijo En el caso De esos oficiales Retirados Que podrían aportar Algo Para refundar Una nueva Fuerza Armada Nacional Que Debe estar A mi modo de ver Despolitizada Para despolitizarla No sé Al morio Yo estoy equivocado Pero yo estoy de los que pienso Que los militares En situación de actividad No deben ejercer El derecho al voto Porque estarían Participando En una actividad Política Se están inclinando Entonces Yo le pregunto A usted Esa fuerza armada Puede ser recuperada Despolitizándola Formando Ese nuevo militar Y una vez formado Ese hombre También se especializaría O lo especializaría El estado En otras áreas Para que pueda desempeñarse Para que no vaya a ser Un eunuco Que nada más es Militar No Sino que él sabe Dónde puede desempeñarse También Porque el país Necesita De gente preparada Y el militar Es parte De De la sociedad Venezolana ¿Qué opina usted Al respecto? Es lo siguiente Yo estoy de acuerdo Contigo Yo estoy muy de acuerdo Contigo En que las fuerzas armadas Tienen La capacidad De recuperación Y son bien dirigidas Un enfermo grave Si tú lo atiendes bien Y le das La medicina correcta Él Te va a responder Ahora ¿Dónde está Esa actitud No solamente De militares Sino de todos Los que rodean En el campo político Nacional La mayoría dice Que la fuerza armada Hay que eliminarla Tremendo error No saben La fuerza armada No tumbaron a Pérez A Pérez No tumbaron los poderes Del Estado La Corte Suprema El fiscal Los partidos Caldera Etcétera Etcétera Y muchos más Entonces le echen La culpa a los militares Si tenemos la culpa De muchas cosas Pero no de todo El grave problema Que tiene Venezuela El cuchillo Que con que tú Cortas la manzana Tiene que aplicarse Al cuchillo Que cortas A los activos Un filtro Para sacar Lo válido Y lo valioso De ahí Y un cuchillo Para cortar Aquellos militares Retirados Que toda su vida Estuvieron dependiendo De un partido Y partidizados Defendía más el partido Que la institución Por lo menos En la Armada Yo lo vi así Entonces Eso puede ser Pero tiene que haber Una confianza Medida de confianza Mutua Entre el sector Civil Ciudadanos El sector Político De partidos Y el sector Militar De profesionales Reconocidos Por su trayectoria Ética Y moral Aparte de la capacidad Militar Si no buscan Esas tres cosas Nadie Podrá garantizar Lo que ocurre En Venezuela Todo es perfectible Todo es recuperable Pero Con los hombres Y mujeres Adecuados Dirigidos Al bien común Yo no tengo Que ofrecer Más nada Sino que La libertad De los venezolanos Es el trabajo Ahora De cualquier candidato Libertad Sacarlo del poder Por la vía Que sea Por la vía Que sea No sé cuál es Pero la vía Que sea Porque si me pongo a decir aquí Va a decir que soy un conspirador Un terrorista Pero ya que usted Está hablando Por lo que se estudia Fíjese Fíjese Ya que usted está hablando De candidatos Presidenciales O presidenciables Este Pareciera Que dentro De esos candidatos O precandidatos Ellos Se están tirando Entre sí Y un grupo Se ha unido Al régimen Para atacar A quien Vaya en contra De lo del régimen ¿Usted cree Que hay algún Candidato Con credibilidad Para el pueblo Y para la Fuerza Armada Nacional En la actualidad? Como te digo Inicialmente Hay muchos aspirantes Hay como 20 Candidatos A las primarias Creo yo Yo por lo menos Pienso Aquí en la distancia Y con la temperatura De la Florida Yo pienso Que María Corina No va a las primarias Ella podría ser Una persona Pero yo creo Que ella va a las primarias Pero que vaya a las primarias No significa Que va a haber elecciones Y que van a sacar El poder a Maduro Entonces El que se lance A esa laguna A nadar Tiene que saber Cómo va a nadar Y cómo evadir Los pirañas Los tiburones Los lagartos Y los leones Porque en este momento Que estamos transitando Todos Contra todos Y no es época De campaña Por eso es que El pueblo Se decepciona Porque en lugar De ocuparse Del problema Real Del venezolano Que es ser libre Buscar alianza Yo fuera Yo fuera un candidato De esos Que están en Venezuela Armo mi equipo Y lo mando Como hizo Bolívar A Inglaterra A Estados Unidos A Alemania A explicar el problema Que tenemos Virreal Sin pena Y sin tapar a bandidos Hablando Porque nos ven Como unos Como unos zombies En el extranjero Cada país Tiene un embajador En Venezuela E informan Lo que ven No es lo que dice El periodista Por micrófono O el partido O el político Por el micrófono Es que Lo que el embajador ve Porque así hacíamos Nosotros en la embajada Norteamericana Cuando estábamos en Washington Informe de lo que veíamos En Washington No lo que veíamos En la prensa Ni en la televisión Entonces resulta Que ahí Tenemos que Ponernos de acuerdo Porque si O mejor dicho Tienen que ponerse de acuerdo Pero yo interpreto De lo que usted Me está diciendo Que entonces Pareciera Que el enemigo A vencer Desde el punto de vista Electoral Es María Corina Porque yo veo Que el pueblo Está respaldando Pero los políticos Y el régimen La están atacando ¿Usted cree que Entonces es la que La que tiene Mayor de credibilidad Dentro del pueblo Y sobre todo Dentro de la fuerza armada Y se lo digo Porque hay mucha gente Que me ha preguntado Eso Muchos militares Que hablan conmigo Y me dicen Mira Creo que está él Nos ha hablado Claro Con ir reconociendo Las fallas Que ha tenido María Corina Porque ha tenido fallas Esto es una pregunta Que yo le hago a usted Bueno El problema Yo te entiendo Yo te entiendo Y te digo Yo no quiero Entrar en el efecto Náufrago Agarrarme Agarrarme Del primer Bote Salva Vida O del primer Salva Vida O de primeras tablas Para mí Todos son unas tablas Saltando una opción El que tenga Mejor equipo Tendrá la opción El pueblo Lo va a reconocer La ventaja Que yo le veo A esta señora Es que ella se deslindó De los partidos políticos Tradicionales Pero en 22 años No se ha logrado Ningún cambio Solamente promesas Conversaciones Conversatorios Emociones Campaña por el país Programas de televisión Propaganda por las redes sociales Perfecto Es una penetración importante Pero eso me va a convencer Al ciudadano Que tiene el estómago vacío Eso me va a convencer Al ciudadano Que no tiene Dinero para comprar La medicina Que tiene que Salir en la mañana A veces consigue Media olla de pan Y medio kilo de queso Rayado Y un cuartico De leche Para poder tomar Para sus hijos Eso no convence A nadie Y esta demagoya Es peligrosa Sea el candidato Que sea Para nadie Va a ser fácil Y las soluciones No van a venir De manera inmediata Porque el daño Que se ha hecho Es muy profundo La solución Es una sola cara Unidos todos los venezolanos Con un objetivo Todos los venezolanos De esa manera Podrá haber una reacción En el caso Que haya elecciones Y que le quiten Las elecciones Como hicieron A Capriles Y a Rosales Que volumen De gente No movió Rosales A mi me llamaron El embajador Diego Barria A trabajar por Rosales Yo no quería Pero me dijo Amirante Es lo único que hay Perfecto Vamos a echarle pichón En mi teca A mi no me bajé el caballo Que me di cuenta Es un desastre Igualmente con el otro Capriles ¿Cuánta gente No movilizó Y en la noche Mandó a bailar Salsa Entonces ¿Cómo hacemos? Y entonces ¿Qué va a pasar Más adelante? ¿Cuál es la garantía Que no se repita eso? Porque yo lo digo Por televisión O lo digo por las redes ¿Y cuál es el equipo Que me acompaña? ¿Dónde está el equipo Que va a asumir Control de las Fuerzas Armadas? Porque estos militares Activos A quienes tú Le vas a cortar La concha Y la parte podrida Están esperando ver Quiénes son las personas Que pueden Ocupar espacios En la Reconversión De las Fuerzas Armadas Porque hay que Reconvertir la institución Primero Y después A la democracia Del Estado No primero A la democracia Y a la institución Eso no camina En la institución militar Y casi ningún otro Pero bueno Yo me refiero A lo que yo conozco Entonces Necesita Venezuela Que ese grupo De Venezolanos Desprendidos Conocedores Del problema Que Que tiran a un lado Sus ambiciones personales Y el dinero Porque hay un mercadeo Detrás de todo esto Todos Para las elecciones Y todos Cobran Y al final Se retiran Y abandonan A quien Estén A la cabeza En la mesa De la unidad Pasó Muchísimas veces Muchísimas O mejor dicho Era la constante Entonces ahora En este En este momento Donde Maduro Aparentemente Está débil Yo no digo que no Pero tiene Respaldo De extranjeros Fuerte Y el Medio Oriente Es el respaldo De Maduro Y tarea Es el hombre fuerte Allá Porque es el hijo El hijo sirio Que llegó a un puesto De poder en Venezuela De petróleo La fortaleza Estratégica Del Medio Oriente Entonces Está desfenestrado Yo no creo eso Entonces Tenemos que ver bien Que es lo que estamos haciendo Y cuál es el verdadero Enemigo Y a dónde vamos a ir A ir A actuar Porque no puede ser Que sigamos Chupándonos los dedos Creyendo En pamplinadas Bueno Fíjese lo siguiente El programa Tiene que terminar Hemos hablado De todo Y me parece interesante Lo que se ha planteado Yo le pregunto Lo siguiente ¿Usted cree Que con lo que se está viviendo En el país Verdaderamente Ya el pueblo Despertó? ¿El pueblo? Despertó Abrió los ojos Se levantó No Indiscutiblemente Que sí El pueblo Venezolano Ha cambiado En cada proceso Político E histórico En Venezuela Ha cambiado Lo que pasa Es que no se han dado cuenta Que el pueblo Está cambiando Y por eso Es que el pueblo Decidió Abandonarlos Cambió Abrió los ojos Sabe Que no puede Seguir con esta gente Y prefiere Irse Que seguir En el mismo Danza De mentiras Y barbaridades Que ha ocurrido La última Fue el chasco De los jovenzuelos Guaidó Que no le gusta Que le diga así Pero él es así Metió la pata Se metió en el charco Y metió un poco De gente Y a los venezolanos Lo dejó afuera Entonces Ahora ¿Qué hace el venezolano? No vale Yo me voy de aquí Yo me he conseguido aquí Muchos que me paran En la calle Yo trabajo En una licorería Vendiendo licor Y el licor Atrae a todo el mundo Venezolanos Y de todas partes del mundo Y ahí van Oye ¿Cuánto te costó esto? No, esto no es mío Yo soy empleado Y me dicen No Decidimos venir Así pasamos hambre Pero nos estamos defendiendo Solo Porque este es un país Que nos ayuda Y hay libertad En Venezuela no hay Lo que hay son Intereses económicos Y vivos Al poder Y ahí engloban A todo el mundo A todas las instituciones O sea El pueblo cambió Y ahora lo difícil Le toca a los políticos De El partido que sean Incluyendo el régimen Porque ya el pueblo No come cuento Yo he tenido Hablado Con algunos Chavistas de base De barrio Totalmente decepcionados Que abandonaron el barco Y que ya están buscando Amisurando Exactamente No del país ¿Dónde irse Desde el punto de vista Político Para que se resuelva La situación Económica Política Y social Que ha destruido El país Bueno Espero que esta no sea La última vez Que tengamos contacto Por esta vía Para que la gente Esté informada Yo sé que En muchos casos En medios de comunicación Y en redes sociales Y diferentes De repente Le cierran la puerta A quien habla Claro Y yo espero Que haya una Segunda oportunidad En que usted pueda Estar Nuevamente En plomo parejo Quiero darle la oportunidad Por si quiere dar Un mensaje final A todos los venezolanos Dentro Y fuera de Venezuela Bueno Muchas gracias Iván Saludos a tu productor Y la ayuda que me han dado Para este programa Y el tiempo que me han permitido Hablar Libremente Decir las cosas que pienso Algunas Algunos nos gusten Pero eso no importa Uno tiene que expresarse Siempre con lo que Lo que uno cree Venezuela sale de este problema Porque sale Pero no es que Porque sí Es que hay que construir Una opción Con liderazgo Colectivo Y cabeza Reconocida Por la seriedad Que yo sé que las hay Pero que están dispersas Bueno Acérquense Métanse en el guacal De las manzanas Sáquen las podrías Y quédense adentro Y ahí tenemos Manzana para todo el mundo Así es Bueno Muchísimas gracias Nuestro invitado El almirante Mario Iván Carradín Molina Por haber participado Aquí en plomo parejo Y a ustedes No me queda más Que despedirme Ah Pero antes Antes de que Cierren su computadora O su dispositivo Y dejen de ver este programa Yo llamo El video de la semana Disfrútenlo Y hasta la próxima En tu programa Plomo Parejo Hasta luego Y te vienen a contar Cositas malas De mi Manda a todos A volar Y diles Que yo no fui Yo te aseguro Que yo no fui Son puros cuentos De por ahí El día El día coordina Contaré El Aysami Que por cierto Yo no terminé Estoy absolutamente seguro De la honestidad La transparencia Y el carácter Revolucionario Verdadero Del ministro Tarek El Aysami Como de mis ministros Pero en este caso Hablo de Tarek El Aysami Porque el bandido aquel Que está preso en Colombia Está disparando Y diciendo Que él le pagó No sé cuánto Un hermano Para esto Para aquello Como señalando A generales De la fuerza armada Así que Cumpliendo Con mi deber Como buen compañero Como compañero Compañero Y como líder Salgo en defensa De mi ministro Mi compañero Y mi amigo Tarek El Aysami Eche para adelante Eche para adelante Aplausos 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 Aplausos